Música Hola amigos de Pasarela, el día de hoy me encuentro en el Teatro Aldama En el estreno de la obra de hoy No Me Puedo Levantar Quien merezco, acompáñenme Música El pasado jueves, el exitoso musical Hoy No Me Puedo Levantar dio su función de gala a sus amigos y prensa Música Hoy No Me Puedo Levantar está basado en la música del grupo Mecano en la época de los 80's en España Música En la alfombra roja de esta función pudimos ver a muchos famosos A toda la banda de Tampico, yo soy Jorge Alecio Matute Un beso y rock and roll Y también pudimos platicar con sus protagonistas Música ¿Cómo te sientes de estar en Hoy No Me Puedo Levantar? Feliz, feliz, súper afortunada, ¿ya la viste? Sí, está padrísimo Ay, qué bueno, qué bueno, ¿y tú cómo te sientes? Ya te entrevisto yo Me siento muy emocionado porque es un musical que me trajo de regreso a México Después de estar 10 años vuelvo a la ciudad de México Y encontré a amigos que quieren mucho, de hecho la razón por la que estoy otra vez aquí es por ellos ¿Cómo te sientes de estar nuevamente en Hoy No Me Puedo Levantar? Yo soy muy agradecida, feliz, emocionada y con muchas ganas de que vuelvan a vivir el 33 de esta manera Es una nueva esencia con Hoy No Me Puedo Levantar Y pues nada, para esta función es muy importante para todos nosotros Estamos muy agradecidos de que todos de verdad estén acá Y que sea una larga temporada y que la disfruten tanto como nosotros Oigan, les mando saludos a todo Tampico Mau Garza les manda besos ahí, acomodenselos y refundaselos donde quieran Los quiero Tampico no se pueden perder, Hoy No Me Puedo Levantar Tienen que verla, es el musical más increíble Así que no se le pierdan, Hoy No Me Puedo Levantar Tampico, mil veces Ay, toda la gente hermosa de Tampico Vengan, vengan a ver esta última temporada de Hoy No Me Puedo Levantar Porque está espectacular, está más grande que nunca Gente de Tampico, un gran saludo Beso muy grande y los esperan en Hoy No Me Puedo Levantar Bueno amigos, ya está la nueva temporada, de Hoy No Me Puedo Levantar Y si vienen a la Ciudad de México, no se la pueden perder Los invito Yo soy Sophie Chua ¡Gracias!